Los camioneros que transportan la naranja deben de pagar la cuota de embargue, así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Sanidad Vegetal, Carlos López Cardona. Con respecto a la movilización de la naranja aquí en la zona media, se han tenido varios reclamos de parte de los productores que argumentan que no se les había comunicado sobre las cuotas o el tabulador por embarque, siendo que desde el año pasado hemos venido informando a través de los medios que en asambleas anteriores se había autorizado por parte de los productores una cuota anual, la cual al comienzo de los acuerdos se había programado la cuota de dos mil pesos por hectárea y debido a la solicitud de varios productores se gestionó para que bajara a un promedio de mil pesos por hectárea y manejándolo de una manera más congruente en el sentido de que hay productores que no cuentan con mucha cosecha se llegó a la determinación de manejarlo por un tabulador de embarques que quiere decir esto, que los trailers pagan mil quinientos pesos, los camiones Thornton pagan mil pesos el camión Rabón paga seiscientos pesos